Don Juan Don Juan Don Juan Don Juan Por jugar al Don Juan Apague en su mirar La luz que era mi vida Por quererla tener Sin darle mi querer Me quedé con mis lágrimas Yo me quedé sin nadie Yo me quedé sin ella Y lo peor de todo Yo me quedé sin nada Yo me quedé sin nadie Yo me quedé sin ella Y lo peor de todo Yo me quedé sin nada Al quedarme sin ella Quedó sola mi alma Y me abracé a la almohada Quedé solo en mi cama Yo me quedé sin nadie Yo me quedé sin ella Y lo peor de todo Yo me quedé sin nada Yo me quedé sin nada Yo me quedé sin nada